Oye mami, ¿sabes quién es? Mufilo Tavares Tírame pa' arriba, déjame caer Tírame pa' arriba, déjame caer Si escapó con vida, será mi mujer Si escapó con vida, será mi mujer Eso es verdad Como yo viviera, lleno de alegría Como yo viviera, lleno de alegría Que yo fuera tuyo y tú fueras mía Que yo fuera tuyo y tú fueras mía ¡Ay, coli-lo-la, eso es verdad! ¡Ay, coli-lo-la, eso es verdad! ¡Ay, coli-lo-la, eso es verdad! ¡Cógelo ahí los cerros! ¡Eliseo! ¡Ahí está tu merece! ¡Vacíralo! ¡Rupino Chavares! ¡Qué bonita es la que va bailando! ¡Qué bonita es la que va bailando! ¿Y si fuera yo, la voy enamorando? ¡Y si fuera yo, la voy enamorando! ¡Ay, eso es verdad! ¡Qué bonita es polla! ¡Qué buena gallina! Qué bonita polla, qué buena gallina Tanto se me acerca como se me arrima Tanto se me acerca como se me arrima Ay Tolilola, eso es verdad 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 Ay Tolilola, eso es verdad